Porque vamos a presentar esta canción, esto se llama... ¡A ella! ¡Escúchalo! ¡A ella! ¡A ella! ¡Un éxito maravilloso! ¡A sube! ¡Tremón el chiclayo! ¡Solador Cueva! ¡A ella! ¡La gente de órganos, con mucho cariño! ¡La gente salió Turbo Pins! ¡Los muchísimos Turbo Pins! ¡Solador Cueva! ¡Tú lo creaste, tú lo hiciste! ¡Ahora sana todo el Perú! ¡Para la familia Sente de García, que con Rambón! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¿A quién? ¡Solo ella la quiero! ¿A quién? ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡Solo ella la quiero! ¡Ella me da su cariño! ¡Ella me da su corazón! ¡En cambio tú solo me das! ¡Solo tristeza y amargura! ¡A ella! ¡Ella me da su corazón! ¡Ella me da su cariño! ¡En cambio tú solo me das! ¡Solo tristeza y amargura! ¡Escúchano a ella! ¡Tú mientes, tú mientes, tú mientes, tú mientes! ¡Ella nunca te quiso! ¡Tú mientes, tú mientes, tú mientes! ¡Ella nunca te ha amado! ¡Ella me da su cariño! ¡Ella me da su cariño ¡Porque es muy interesada! ¡Ella te da su corazón! ¡Porque tú le das su planta! ¡Ella me da su cariño! ¡Porque es muy interesada! ¡Ella me da su corazón! ¡Porque tú le das su planta! Con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos ¡Y tú sí! Con ella, con ella, con ella ¿Con quién? Con ella me iré muy lejos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos enfermizos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos enfermizos ¡Luciano Bravo! ¡Aquí está tu grupo, Luciano Bravo! ¡La gente de Prozado de Perú! ¡Luciano Bravo! ¡Un abrazo! ¡Oye Salvador Feba! ¡Por aquí también está la familia Lozano! ¡Un abrazo a la familia Lozano! ¡Salud! ¡Salud mi gente! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ok! ¡A ella! ¡Claro! ¡Y de la sí! ¡Reclámano así! A ella, a ella, a ella, a ella Solo a ella la quiero A ella, a ella, a ella, solo a ella la quiero Ella me da su cariño, ella me da su corazón En cambio tú solo me das, solo tristeza y amargura Ella me da su cariño, ella me da su corazón En cambio tú solo me das, solo tristeza y amargura Tú mientes, tú mientes, tú mientes Ella nunca te quiso Tú mientes, tú mientes, tú mientes Ella nunca te ha amado Ella te da su cariño, porque es muy interesada Ella te da su corazón, porque tú le das su plata Ella te da su cariño, porque es muy interesada Ella te da su corazón, porque tú le das su plata Con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos Con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos enfermizos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos enfermizos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos enfermizos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos enfermizos Y la gente de Taxi Montalvo Oye Montalvo Taxi Montalvo, chiquiayo Eso sí, sí Y con su promedio Ahí ya Se llama este golazo Wow Tremendo golazo que está sonando Este va el Perú, esto va la radio Se torne con centros ahora Anchor Total Envendo golazo Se torne con las muro Este va el Perú Campeón Facいて Señor Envendo golazo